Las opiniones vertidas en el siguiente programa son responsabilidad exclusiva y total de quien las manifiesta. Gracias por escuchar SaberSinFin.com Radio. Muy buenos días a el auditorio y a los cibernautas y teleescuchas y radioescuchas de SaberSinFin a quien les damos las gracias por habernos proporcionado este espacio. Hoy como hace dos años, más de dos años, rendimos un merecido homenaje al maestro José Suárez Donoso. Este, un gran inmortal poeta y visionario que llegara de Chile para fundar el espacio cultural Teorema hace aproximadamente 30 años. Es y seguirá siendo eternamente un rebelde con causa, pues porque personificó con proyección cultural y sabiduría pitagórica al que saltó a del siglo XXI. Para dejarnos ese gran legado cultural e imponerse con categoría intelectual al dios de la Raraguchi Lopostri, el dios azteca sediento de sangre y carne humana que permutara o que se transmutara a un rústico canibalismo y un ritualismo propio de exigir tributos a sus pueblos conquistados por parte de la cultura azteca. Una cultura que devoraba como Saturno a sus hijos para terminar devorándose a sí mismo, como así fue en el cuarto o en el quinto sol, terminó siendo conquistado y terminó siendo sometida. Por eso que este que salvó al chileno con alma mexicana supo liderar y encabezar la victoria de la cultura sobre la anticultura y la contracultura. También como el Quijote, el gran Quijote, que enfrentó a los molinos de viento, pero que aún siendo victorias imposibles, las convirtió en victorias posibles. Esto es, y ahora para Fraseando a Mario Vargas Llosa, el enfrentamiento titánico contra la civilización del espectáculo. Para el poeta, escritor y gran caudillo cultural, maestro José Suárez Donosa, ya yace en el ímbolo de la inmortalidad. Nunca más asumió las batallas en el desierto, porque su labor fue fructífera. Pero tampoco, nunca se preguntaba él, no me preguntes cómo pasa el tiempo, para Fraseando a Emilio Pacheco. Es siempre, el maestro Donoso siempre estuvo por encima de los mediocres, los mediocres de espíritu, que quisieron convertir su espíritu libre en una costosa herencia patrimonial, para reducirse a ser simples pepenadores de la cultura, o pepenadores de un bond cultural, que nunca supieron entender y escuchar. Quisieron no sufructuar, porque él fue, y lo seguirá siendo, un convencido aristócrata del espíritu. En este sentido, el maestro Suárez Donoso, y en esa memoria, ya se ha editado el primer número de la Gaceta Proyecto Pitágoras 21, y también estará en proceso la edición del segundo número, ya autorizado por la Secretaría de Educación Pública Federal, y en unos meses presentaremos el segundo número del maestro, en homenaje al maestro José Suárez Donoso. Pasamos entonces a la lectura de poemas que fueron de su desautoría y que fueron de su inspiración en aquellas epopélicas tardes sabatinas del teorema, la maestra Lucina Montiel Gózete. Gracias. Hola. Hola, muy buenos días. Es un placer estar con todos ustedes para recordar más de dos años la ausencia del maestro José Don Suárez Donoso. Les voy a leer los poemas que realmente él escribía. Oral. El mar se mide por olas, el cielo por alas, nosotros por lágrimas, el agua en los ojos, nosotros en nada. Parece que sale y soles nosotros y nada. El día. Amaneció sin ella, apenas si se mueve, recuerda mis ojos, más delgados la sueñan. Qué fácil es la ausencia. En las hojas del tiempo, esa gota del día, resbala tinieblas. Mañana. Y la canción del agua que madura los campos es sangre de poeta que dejaron sus almas perderse en los senderos de la naturaleza. Qué armonía derrama al brotar de la peña, se abandona a los hombres con sus dulces cadencias. La mañana está clara, los hogares humean, son los humos brazos. Este poema al maestro realmente le gustaba mucho y casi siempre cuando estábamos con él, en las tardes, sabatina se puede decir, era este de goterones, la vida no ha sido una mentira, sino una prodigiosa realidad. Este, por eso la memoria se fatiga cuando intento evocar la eternidad. También esta poesía azul, también le gustaba mucho, también, este, canta emoción, es un instante. Esa noche, todas tus manos fueron mías, y en silencio le hablé a tu corazón. Por eso yo me pregunto, ahora sí fue la noche azul que yo esperaba, en el vago horizonte del recuerdo. Sólo el azul de tus púpilas lo comprendió. Y esta es, con este término, de que este, es un poema que, este, realmente él lo hizo, y también se trata de fallecer, cuando nosotros perdemos a alguien que realmente queremos que ya sea la madre, ya sea el padre, ya sea alguno de los, de los más queridos. Y esto, él lo hizo, y también lo voy a leer, también, recordando al maestro, que dice fallecer. No llores frente a mi tumba, no estoy ahí, estoy en el pétalo de una rosa, en el canto de una ave, en los colores de una mariposa, en el murmullo del agua, en el recuerdo de ustedes. Si me olvidas, entonces estaré muerto. O sea, no hay que olvidarlo, siempre hay que recordarlo, porque yo pienso que él fue, para nosotros, un gran maestro. No importa que no hayamos tenido 50 años de haberlo conocido, o 30 años, como decían nuestros compañeros. Nosotros fuimos los últimos que llegamos, pero yo pienso que realmente nosotros, los últimos, yo creo que son los mejores, porque estamos presentes aquí, y estamos recordándolo, con estos poemas que a él realmente le gustaban, con estos poemas, que realmente se la pasaba contento, con su risa tardecera, con una mirada, con sus ojitos azules, y una semblanza de que él era un gran poeta, ¿verdad? Y realmente nunca lo veíamos enojado, siempre lo veíamos con una linda sonrisa, y eso también nos decía mucho, y hablaba bien de él mismo, ¿no? Entonces también aquí hay otra que también yo pienso que todos debemos de recordarlo, y si no lo recordamos, yo creo que pues no lo queríamos, ¿verdad? Entonces eso es lo bonito, porque realmente para mí, él fue un gran maestro, él me enseñó a hacer así, ¿verdad? Y entonces aprende uno de lo que, a lo mejor como ellos decían nuestros compañeros, del viejo, pero no tiene que ver nada al viejo, tiene que ver las enseñanzas, lo que nos deja, la huella que debemos de seguir siempre adelante, ¿sí? Entonces con esto finalizo, y también hay uno que decía, se escribe porque se tiene que escribir, nosotros tenemos que seguir escribiendo, tenemos, como decía también él, tenemos que luchar para escribir, y no siempre quedarnos estancados, decir lo que nosotros sentimos, y hacer nuestras cosas, porque esas enseñanzas nos llevan siempre por un camino muy hermoso y muy bonito, ¿verdad? Eso es todo lo que tengo que decir, y muchas gracias. Pues la verdad, como nuestro amable auditorio, teleauditorio, Radio Escuchas, pues se dieron cuenta que los poemas que de puña, de puña y letra del maestro José Suárez Donoso, de manera auténtica, de manera original, pues fueron transmitidos de él hacia toda la mesa sabatina del debate en teorema, y que la verdad, el haber fallecido el 25 de febrero de 2011, pues no es nada, sino fue un paso a otra dimensión, un paso a otra etapa, un paso a otro proceso, a otro contexto, sin embargo, aquí lo interesante es que a dos años de distancia, pues este pensamiento, esta poesía, este quehacer poético, este quehacer literario, que tuvo una gran repercusión en Puebla, porque fundó el maestro Suárez Donoso, vamos a un proyecto cultural, y que lamentablemente, este, nuestra obligación y nuestra responsabilidad sería continuar con ese legado cultural, no abandonarlo, no dejarlo al garete, no dejarlo de manera indiferente, sino continuarlo, y es nuestra, nuestra preocupación y nuestra intención, es, como decía la maestra Lucila Montierro-Dosete, los últimos pueblos son los primeros, y efectivamente, es un personaje que, emblemático de la cultura, de la poesía, de la literatura, de la metapolítica, un hombre que soñó con la democracia, un hombre que pensó otro mundo, y que precisamente puso, puso distancia a una ferrea dictadura, una ferrea dictadura que no, que no, este, que no conocía los disensos, que no reconocía los disensos y las críticas, sino al contrario, las eliminaba, las erradicaba, pero que en ese, en ese momento, pues ahí está la, la grandeza de este gran, gran poeta, y que desde luego, eh, está a la altura, pues, de un Hugo Leitch, quizá también de un Juan de Palafox y Mendoza, porque como, como extranjeros, eh, se convirtió en un, en un verdadero habitante de esta ciudad, de Puebla, pero un chileno con alma mexicana, ¿no? eh, recordaremos ese, ese gusto que tenía por, algunas piezas de música mexicana, como Cielo Rojo, por ejemplo, y que bueno, eh, la verdad, eh, esa, esa, esa capacidad que, que tenía para traducir su, su pensamiento y bajarlo en una, en una, en una hoja en blanco, eso es la capacidad de un gran escritor, se tiene porque se tiene que escribir, y desde luego, por eso, eh, está la receta Proyecto Pitágoras, siglo XXI, que ya se presentó en la Casa de las Bajas, Bóvedas, en la Universidad Autónoma de Puebla, el pasado octubre de 2012, pero que esto sigue, o sea, esto sigue, y se hace camino, como el poeta Machado, se hace camino a andar, y también, eh, me adelanto y, y, me anticipo y, y una invitación y un agradecimiento a, al maestro Abel Pérez Rojas, así como al arquitecto Armando, pues, por este espacio, pero también hacerles la invitación que, que en unos, en unas semanas más, en el Centro Universitario de Puebla, se le hará un homenaje al maestro José Suárez Donosa, Donoso, con un recital poético, donde, este, estaremos nosotros, desde luego, participando, pues, muchas gracias por, por habernos dado este espacio, y por, siempre, nunca, olvidar a este, a este gran personaje, que sembró en nuestra mente y en nuestro corazón, el espíritu, libre, del pensamiento crítico, y el espíritu cultural. Muchas gracias.